Aquel Mejía, Carolina Aranza, Ariela Cáceres, compañero de control principal, Diablo y Comabla. Todo se le ha quemado a esta familia, aquí en la colina Nueva Esperanza, en Comayagüela. Un gran incendio a las 4 y 40 de la mañana, lo tienen reportado el cuerpo de bomberos. A eso de las 6 de la mañana los bomberos terminaron el enfriamiento, pero están a la espera que venga el equipo de Oxy para que haga la investigación qué fue lo que pasó. Usted puede ver las imágenes de José José, era completamente quemado todo. Esta gente quedó sin ropa, se quedó sin cama, se quedó sin muebles, sin nada, porque todo, pese a que la estructura de la casa es de material fuerte, eso es lo que salvó para que el incendio hubiese pasado por otros lados. Pero aquí donde estoy, junto a José José y don Héctor Amador, está completamente perdido todo. Usted puede ver la ropa de los niños, de los estudiantes de la escuela y de la universidad. Miren, los juguetes de los niños quedaron completamente quemados, todo lo que tenían. Miren, acá todo se les quemó. Ahí están los carritos, están los juguetillos de plástico, porque esto es... Y toda la ropa, toda la ropa se les ha quemado, las cortinas. Aquí es una pérdida total. Acá las otras partes, todo lo que tenían ellos guardados, lo que utiliza uno. Este es uno de los cuartos. Aquí está el otro cuarto, que también, miren, toda la cama, todo está completamente quemado. Estaban, como decíamos, esperando que venga la Oxy. Los bomberos llegaron a tiempo, pero prácticamente no pudieron salvar nada, porque todo lo que está acá está completamente dañado. Los televisores, los equipos de sonido, los ventiladores, las refrigeradoras se sobrecalentaron y están completamente quemados. Lo único que pudo salvar fue esto que está acá. Estas tres cosas que quedan acá es lo único. Y nos imaginamos que por la temperatura, la alta temperatura, también esto debe estar dañado en esta cuadra, o al menos en estas viviendas. Porque inclusive las viviendas de los vecinos les recomendaron que no bajaran los breakers hasta que viniera la Oxy para evitar que haya un nuevo cortocircuito y pueda seguir el incendio. Así es que otra familia se les quema la casa, se les quema todo el menaje, todas sus pertenencias y están a iniciar de nuevo. Tienen que iniciar de nuevo, desafortunadamente, pero por algo ha de ser. Creo que las cosas siempre que se hacen bien y que vienen de Dios no hay que renegar porque algo peor pudo haber pasado después. Y este ya es un aviso que les manda el Señor. Así es que esta familia está en este momento esperando que venga la Oxy para que haga el informe correspondiente y posteriormente, bueno, sacar todo. Sacar todo. Ojalá que la alcaldía les pueda ayudar, mandar una bolqueta para que todo lo que saquen lo puedan llevar a votar. Porque ellos tienen que sacar todo, lavar paredes y pintar y comenzar a hacer la instalación eléctrica porque quedó completamente destruida. Aquí en la colonia Nueva Esperanza en Comayagüela, junto a José Oseguera, mi compañero Jarzón Ávila y don Héctor Leónel Martí... Amador Hernández, retorno con ustedes al control principal de Habla con Paula, Televisión Digital. Buenos días.